Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi Hoy tenemos la aventura de vuelta a casa que para nada, para nada va a ser sencilla Así que vamos a verlo Venga, vamos a crear el escuadrón suicida El escuadrón suicida Acajige, Mokekin, Jingwan Infinito, Strike y Bip Con esto tenemos al Barbasquad, donde tenemos a Hobbes Que acaba de llegar a la ciudad, que tiene que vender sus cosas Y el resto que estaba viniendo del raideo de caníbales que se quedaron allí Así que vamos a traerlos directamente a casa, al resto Y ahora, escuadrón suicida Vamos a coger el escuadrón suicida Y vamos a ser cautelosos Cautelosos, como si no hubiera un mañana Para salir de aquí ¿Dónde estamos? A ver, que me he puesto a estar nervioso A ver, vamos a intentar salir de aquí, tíos Esto lo vamos a conseguir De hecho, no sé si Seguirme para acá y subir para acá Es que sería jugármela mucho, es muy fuerte A ver, tenemos otra opción Tenemos la opción de seguir al sur Seguir al sur Y luego ya, si eso Y luego ya, si eso ir subiendo Vamos a hacer eso, venga Vamos a hacer eso Hacia el sur Para allá ¿Hay una puerta por aquí? No hay una puerta por aquí No hay una puerta por aquí O sea que Habría que meterse en la niebla En la temida niebla Pues nada, vamos allá Vamos a la temida niebla Esto no habría sucedido en mi tiempo de juventud Ay, que sabio eres, mujiquín Venga Estamos todos adaptados a la velocidad Sí No, 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 no Mira lo que hay ahí Vamos a ver Strike, hazme un favor Por si acaso Guardate eso en la mochila Pero luego Ni se Ni se Es que claro, no se ven las tildes Tío Y claro, pasa lo que pasa A ver, vamos por aquí Con la calma Uy, que estoy viendo antorcha ahí Uy, que estoy viendo antorcha allí Y no me gustan esas antorchas Vale, párate, vamos a ver Hay que salir por allí Como se pueda A ver Barbasquad ¿Cómo vamos? Estoy nervioso Estoy muy nervioso Vale, ya estos ya han llegado Y hops Está aquí Vamos a vender con hops ¿Estáis buscando algo? Vender Se mete un mercancía Luego vendemos todo Y vamos a construir El gimnasio Hops ¿Dónde está la tienda? Aquí, vente aquí Y vamos a decir aquí Dos bancos más De entrenamiento a faca Las vamos a poner automáticamente aquí A pegar palos A Jackson Estado O 38 fortalezas Jackson está petado ya A caballo Lo ponemos aquí Y quemado 44 38 Vamos a poner a quemado A Jackson, perdón, ahí Vamos a construir Interior Dos más Uno Y dos Y Ahora sí Confirmamos Vale Hops Tienes que ir a comprar A la otra tienda El escuadrón suicida Mientras que esté bien Vamos a esperar un segundo Escuadrón suicida Refugiaos Que no quiero historias ¿Vale? Ahí, metidos Venga Volvemos Barba Squads Hops Vale, enséñame lo que tienes Hemos dicho Tenemos que comprar Son dos, ¿no? Está pausado Son dos materiales de construcción Son cuatro materiales de construcción ¿No tienes más? Oh, fuck Ah, sí, sí que tiene Cuatro Cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Y cuatro placas de hierro No hemos quedado con la mitad de dinero Pero bueno Vente para acá Vente para acá, Hops Coloca materiales ¿Vale? Coloca materiales Quemao Ponte a construir eso Y Hops ya se pone a construir Vale Con todo el mundo trabajando aquí Vamos con nuestro escuadrón suicida A ver si somos capaces de salir de aquí con vida Estamos al sur de Chuchox Tenemos el camino prácticamente recto para salir a esta zona La pregunta es si lo conseguiremos Vamos a intentarlo, desde luego Venga, señores Vamos despacito Es que ese sonido, tío Ese sonido ya sabemos lo que significa A ver, la cosa es Si nos vamos por aquí Mal Tenemos que ir por aquí Vamos a ir con la calma A ver si conseguimos, si logramos salir Dos mil años más tarde Corre A ver, ¿dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puñetera puerta, tío? No la veo ¿Era eso? No sé ni dónde están ahora mismo Buf No, pero no vaya por allí Que hay otro Bueno, Raik aguanta, creo A Kajike llega de sobra, vamos Sí, aquí está Corred Corred a la puerta Rápido Madre mía, Raik No sé si va a llegar Y Mojikin tampoco lo sé Vamos, Bip Vamos A Kajike llega Uy, Strike Ay, Strike la han pillado Han pillado Strike Vamos Los demás llegan 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 Corred Corred Rápido Es que mira Es que mira Paz Uno para todos Uno para todos Claro Uno para todos Sí Uno para todos Sí Ay, Dios mío Ahora Raik Pues ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Puf Por ahí muerto Muerto, muerto, muerto Pero ¿Está sola? A Kajike al rescate 2.0 Mira ahí se está arrastrando Ese puto A Kajike al rescate 2.0 Se la está comiendo Se la está comiendo Uno Imposible 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 Dios Ya no podemos Vamos Y el otro adorando Con uno todavía Con tres Con cuatro Ni de coña Dios Pero mira Tío Aquí hay fortachones También aquí ya Ok Y se ponen a dorarlos También Ala, chaval Venga Hasta luego Raik Brazo 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 Y la sangre Ya Rip Rip Pero vamos Lo siento Es Raik Por el bien Del grupo Tenía razones Raik Al tener miedo Por salir De aquí Tenía razón En el fondo Sabía que podía Esto pasar Y ha pasado El sueño De Raik Ha muerto Pero Intentaremos Vengarla En un futuro Al igual que Atuso Todo Nuestro futuro Será pura Venganza El Raik Ha muerto Desangrado Ya Lo siento por El Raik Nuestro futuro Será todo Venganza El día de mañana Podremos venir aquí A plantar Nuestro Genitales Y decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Pero hoy por hoy No se puede No podemos Por cierto Akajigue Primero Primero Si lo sabéis Todo parado Akajigue Un momento Espera Tan cerca No ¿Y visto algo Por ahí? No Vale Bueno Seguimos la hazaña Con uno menos A ver si conseguimos salir En lo que pare Estamos muertos Si no antes Mira Akajigue Por donde va Mira Akajigue Por donde va Akajigue Lo mando ya Para Mordor Bueno en verdad Todos Todos para Mordor La pregunta es Si vamos a conseguir salir Porque ya lo tenemos encima Vamos Encima es que son 500 Tío Corre Bip Oye Bip ¿Tú no sabes hablar Como ellos? Igual te Bueno Parece que no nos pillan Parece Golfo de Ocra Corred por aquí Por favor Akajigue Y tú también Más de lo que pueda ser Mira por ahí Se están pegando ¿Por ahí se está pegando ¿Quién? Con lobos No Con cabras Digo igual Igual Pero no Pero no Seguís corriendo Como si no hubiéramos Mañana Por Dios Tenemos a dos Encima Y los otros Están quedando A ver si se van dando La vuelta Pues que estamos Hiper lejos Akajigue Yo creo que ya Está fuera de peligro Pero estos tres Estos dos neblinos Nos van a seguir Hasta el infinito A ver si se quedan Los demás Por lo menos A ver si se quedan Los demás Y peleamos Contra esos dos Que igual Perdemos Igual Igual perdemos De todas maneras Pero No es lo mismo Pelear contra ocho Que contra Mira Un grupo de paladines Un grupo de paladines Socorro 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 Ayuda Ayuda Paladines Paladines Me vais a salvar la vida Paladines no son Inquisidones De la Ciencia Sagrada Inquisidor Y paladín Son paladines Socorro Venid todos Venid todos aquí Aquí Rápido 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 Ellos son nuestra salvación Ellos son nuestra salvación Lo sois Lo sois Verdad Pero ¿Atacarán a VIP? Es la pregunta Socorro Seguid atacando Seguid atacándole Atácalen todos Hasta luego Venga que nos vemos No Dios Dios Cómo nos hemos escapado De ahí No me lo puedo ni creer No me lo creo Por favor No mires ni atrás Ah Ay 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 Volved Rápido Vamos Escapad de ahí Sin mirar atrás No Ay los paladines Ay los paladines Ay los paladines No me lo puedo creer Ay Juntados Venga Nos falta La prueba de fuego Los caníbales Que había por aquí Por favor Que no estén Once Saluda a YouTube También Estaremos 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 ¿Qué hay allí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Ojo La señora se ha hecho un TikTok Que lo sepáis Viva el spam Y su primer vídeo va dedicado a mí Oh Dios mío Y me ha etiquetado en Twitter Esto va a ser la Esto que es ¿Qué es esto? Espérate que tú muites Un momento Tres Cuatro Cinco caníbales Luchando contra raptors Podemos ignorarnos ¿No? Podemos venir por aquí Sin problema A ver que igual Igual los caníbales Están cobrando Igual los caníbales Están cobrando Muy fuerte Yo creo que sí Están cobrando muy fuerte Pero bueno Vamos a ver Vamos a evitar El enfrentamiento Que bastante hemos tenido Ya hoy Con el canibalismo Se mueren Y se mueren Vamos a salir de aquí Casi Todavía no está seguro Pero vamos a salir de aquí Ánimo chicos Los caníbales Los caníbales se quedan detrás Bueno Unas malas Ya sabemos que Podemos ir a Flotsan ¿Vale? A ver Vamos a decirle Que vayan al fin del mundo Ya Venga chicos Sí o sí A punto de llegar Lo que hemos sufrido Lo que hemos sufrido Vamos a llegar aquí Paraos un segundo Mujiquín Sigue a Kajigue Sigue a Mujiquín No comercial no Leche Sigue a Mujiquín Y VIP Sigue a Kajigue Y a Kajigue Este va dentro Venga Entra de aquí Que vamos a presentar al grupo Señores Bienvenidos al gimnasio De a Kajigue Por allí se vienen Por allí se vienen Aerodinámico ¿No? Señores He llegado de la aventura ¿No sabéis todo lo que nos ha pasado? VIP En mis tiempos No pasaba esto Win One Infinito Ha llegado a la casa Y por fin Reunidos Todos Comenzarán Una nueva aventura Bueno chicos Y los que habéis llegado Hasta aquí Y no hayáis Estado en el directo De Twitch Os voy a poner Lo que realmente Sucedió La primera vez Que intentamos esto Tengo que decir que Esto que habéis visto Ha sido El segundo intento De volver a base El primero salió Muy mal Y bueno A petición popular Por el chat de Twitch Pidieron que volviéramos A cargar la partida Desde el punto en el que Estábamos en el poblado Y volver a intentarlo Así que Ahora Os voy a poner Lo que ocurrió La primera vez Y vais a entender Por qué La gente pidió Reiniciar Vamos a verlo En fin Al final Sabía yo Que nos Pillaban Vale Akajige Y Bip Pegaos con este Mujikin Y Wogan Pega este Strike Tú también Es que va a ser Esto una matanza Esto va a ser Una matanza Hostia Akajige Ha caído No Dejad De pegarle Barbasquad Venid ya Venid ya Porque con 30 Llegáis Mejor No ha caído Ni uno De ellos Encima No tengo Botiquín Akajige Sí Pero Akajige Puede morir Hostia Se la paras De espalda Chaval Pobre Bip No Bip Se llevará Akajige Mujikin Bip Barbasquad ¿Dónde estáis? Adaptado a la velocidad De todos Barbasquad Venid aquí Venid aquí Pero ya Vienen a por más Vienen a por más Lejos de puta ¿A dónde van? No me digas ¿A dónde van? Que se están comiendo Akajige Y a Strike Supongo que también ¿No? Mujikin Madre mía Mujikin Está Está Vamos Wing One Hostia Espera Han pillado Strike Y a Wing One Ahora O sea que Solo queda Bip No Lo han cogido También Solo queda Mujikin No jodas Que hijos de puta Barbasquad No sé dónde estáis Pero os necesitan Es vuestra lógica De este camino Ay Dios mío Que se lo están comiendo Akajige Se ha muerto Desangrado No Akajige ha muerto Akajige ha muerto Dios No sé si seremos capaces En serio En serio En serio Os voy a tener que comprar Un GPS En serio Se están comiendo El Raik Se están comiendo El Raik Y lo están adorando Dios Se han comido La pierna La sangre Dios Y Win-Wan A Win-Wan Se lo llevan Mujikin Es lo único Que queda Se están comiendo A Bip Y ahora van a por Win-Wan Van a por Mujikin seguro Dios Dios Solo queda Mujikin Mujikin Encima Se ha levantado No, no se ha levantado Rápido Atenderlo Salvadlo Vamos a ver Escuadrones Este escuadrón Bueno Lo podemos borrar ya Como se ha quedado Mujikin Dios chaval Vale Hemos salvado a uno Hemos salvado a Mujikin Que pena tíos Hemos perigado a cuatro Bueno chicos Y ahora si Hasta aquí el final El capítulo de hoy Muchísimas gracias A los que habéis aguantado Hasta el final Porque bueno Supongo que serán Los que habréis visto Lo acontecido En esta mini aventura Ahora si me podéis Dejar en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Like y suscribir Si os gusta el contenido Y bueno Para que veáis cosas Que os perdáis Y si no estáis por Twitch Todos los días Viendo la serie No pasa nada Porque estáis aquí Viéndolas Agradecer como siempre El apoyo que le deis A la serie Y al canal Recordad que estoy por Twitch Like y suscribiros Comentarios Y todo eso Que siempre os digo Y nos veremos En el próximo vídeo Seguimos buenos Y adiós